Música Escuchaba el nacional, escuchaba el habanero Donde estaban los soneros de Baja Mundial Música 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 Ay, quiero escuchar mis hermanos Y como un mal dorado Tú le cogías a mi mantra Y como un mal Cao Ay, ¿qué es mi amor? YoQuiero escuchar tu idiomas Yoimes que buscés Y con tu lavativo Ocitaba Sonido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!